Aprobar el proyecto de ley de desarrollo fronterizo es uno de los objetivos que la Asamblea prevé cumplir hasta mediados de mayo. Ese es uno de los temas dentro de la agenda legislativa para este año. La mencionada normativa fue vetada por el ex presidente Rafael Correa, pero hoy se considera necesario retomarla ante el conflicto que padece ese sector al norte del país. En marzo de 2012, el exmandatario Rafael Correa vetó totalmente la ley de desarrollo fronterizo, porque a su criterio las normas que establecía resultaban innecesarias porque ya estaban recogidas por otras leyes. Tal criterio hoy es objetado en la Asamblea Nacional y más por quienes padecen de cerca la escalada de violencia que en la frontera con Colombia desataron grupos vinculados al narcotráfico. Estamos con la expectativa de que en los próximos días pueda generarse la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la ley de desarrollo fronterizo. Y aquí habría voluntad para aquello. Así lo mencionó la presidenta Elizabeth Cabezas, quien dio a conocer la agenda legislativa para los próximos 12 meses, estando como prioridad retomar y aprobar el proyecto de ley de desarrollo fronterizo, que primero deberá ser analizado en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, para elaborar un informe que, según Cabezas, no debería imponer modificaciones al documento. Yo creo que hasta la segunda semana de mayo este tema ya estaría pasado al Pleno y conocido por el Pleno de la Asamblea. ¿Y en segundo debate? Es que es un proyecto que viene con veto y que solamente requeriría ya un debate. Dado que la ley fronteriza viene de sufrir un veto integral, requeriría de 90 votos para ser aprobada en el Pleno. El contexto es sencillamente la necesidad de recuperar económicamente a quienes habitan ahí, para que puedan dedicarse a actividades lícitas y no sean tentados por actividades ilícitas. Esa es la finalidad fundamental de esta ley. Es una ley, por supuesto, interesante, que solo tiene un problema. Crea una estructura burocrática centralizada fuera de la frontera para atender los problemas de la frontera. Pero más allá de que se apruebe una ley, también hay convencimiento de que ella sola no será suficiente, sin la predisposición del Estado a estar presente de manera permanente en las zonas fronterizas, poniendo en práctica políticas públicas. Nuestros jóvenes no tienen fuentes de trabajo. Y al frente, la República de Colombia. Ellos les pagan cinco veces más el jornal diario para ir a cosechar la hoja de coca. El gobierno nacional debería tener una política explícita para que se reconstruya el tejido social y para que se reconstruya la estructura productiva de esta zona. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.